Omar Sánchez va en serio con Marina Ruiz. Boque abierto nos hemos quedado, queridos cotillas, cuando el canario ha confesado cuáles son los planes que tiene con su nueva chica. Marina Ruiz aparecía en pesadilla en el paraíso para dar una sorpresa a Omar y lo que nos esperaba es que la sorprendiera con toda una declaración de intenciones. El canario está dispuesto a dejar su apreciado mar y la temperatura isleña para iniciar una nueva vida en Madrid con la joven. ¿Os suena la historia? Parece cercano a Abel Pantoja y Omar podrían vivir juntos pero no revuelto, pues el deseo de Julen es que la sobrina Isabel Pantoja también viva con él en la capital. Lo que está claro es que Omar Sánchez parece una persona nueva y admite estar enamorado de Marina. ¿Cumplirá esto Omar y le veremos por las calles de Madrid? Lo que está claro es que de momento tendrá que aguantar el mundo rural un tiempito más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!